Te equivocas Tu papel es el de ser, esa mujer que él se cansó de ver Que ya no toca más, que ya no quiere más En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y posesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres su tina, por eso yo prefiero ser su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos no estás loca Hoy entérate Yo soy la otra El de ti ya está aburrido Y a mí me persigue como un niño Yo soy un dulce que siempre le sabe bien En cambio yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres su tina, por eso yo prefiero ser su amante Su amante Yo tengo sus noches y su pasión Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama Soy la que en tu cama probó su amor Tú eres su tina, por eso yo prefiero ser su amante Su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Aunque te duela Su amante, su amante soy yo Yeah, I knew you could do it What?